...Evaluna Montaner, la hija de 16 años de Ricardo, que está surgiendo como nadie. Eso nos contó de qué se retran sus canciones y qué significa ser la hija de este gran músico. Se habló muchísimo de vos, porque arrancaste e hiciste mucho ruido. Conteme, así en este caso estás presentando tu primer sencillo. Sí, no, pues estoy súper emocionada. Gracias a Dios ya el sencillo ha tenido una reacción súper chévere con el público, entonces pues estoy súper feliz. ¿Qué te pasa a vos cuando ves, por ejemplo, que en YouTube ya tiene dos millones de visitas o de vistos? No, pues, no, es que a mí me emociona demasiado. Es un honor saber que pues estoy haciendo lo que tengo que estar haciendo, ¿no? Tocando el corazón de la gente de alguna manera, pues a través de mi música. Es muy chévere. Al momento de elegir a qué le querés cantar, ¿en qué pensás? ¿Qué es lo que te pasa por la cabeza? ¿Hay mucho de amor? Mucho de amor, pero de amor a Dios, pues. Todo el mundo la puede interpretar como una canción de amor para su novio, su papá y eso, pero pues yo se la dedico a Dios. Y que de alguna manera pueda ir como que compartiendo la palabra, pues a través de mi música me parece muy chévere. Y pues yo estoy feliz haciendo eso y escogiendo pues cantar para él. Prueba de esto fue su primera grabación hace un año al lado de su padre. La gloria de Dios, bien lo dijeron. Su video en YouTube tiene más de 20 millones de reproducciones. Así que arranca en la adolescencia con un éxito descomunal.